¿Puede un hombre ser como un dios? ¿Puede un alma soportar ese don? ¿Alcanzar la cúspide, el horizonte a sus pies? ¿Quién puede decir que no? ¿Cuál es el precio que ha de pagar? ¿Cuánto el peso que debe soportar? A cambio de trascender a su tiempo y a su piel Y tallar su nombre en la historia Ruedad Inmortal Valle del ánimas Esta agónica virtud Mi calvario, esa es mi cruz Mi soberbia me marcó Crueldad Inmortal Angustia Eternidad Cuida tus deseos pues Se pueden cumplir Tal vez Ser guardianes Este es el reloj Este es el reloj La eterna Vuelve conmigo Ser retornado Más allá De morir Vuelve conmigo Mi admirarás mi nombre Mi legato Si paso seguirá Mi alma perdurará Más allá Tras mi alma Que hoy Es desgracia En este infierno Sin poder escapar Escucha Tu nombre de arena En tu alma de sueños Yo creé tus pesadillas Toda ensoñación En mi onírico reinado Yo te acogeré Toma mi mano Acompañarás A los siete eternos En tu alma Y en tu alma Y en tu alma Y en tu alma Pero en tu alma No no en tu alma No es ningún delirio Es mi voluntad Que esos bosqueos satiadas Que quien condenado está Que puede oponerse al mal El rastro verás al despertar Si en tus ojos arena encontráis Lo que tu mente imaginó Fue creado por mi voz Yo soy el señor de los sueños Tu piedad Busca concedor Libertad Es tuya ¿Acaso esto es real? Hacedor de sueños soy Bajo mi manto estás hoy Mi alma queda a tu merced Inmortal Estoy soñando Vivirás en mi mundo De fantasía Deja a Virgilio aquí Y camina junto a mí Salgamos de este lugar Más allá en el día de hoy Salgamos de mi corazón Quizás o semueler Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.